Si pudieras volar, no dudarías en irte El cielo alcanzarás, y de ahí, y de ahí no volverás Es mucho lo que te queda aún por vivir Comienzas a entender lo que se siente el dolor Y todos los sentimientos que tengo por ti Ya en palabras se quieren convertir Si al despertar, aún sueñas con ese lugar tan ideal Emprende el vuelo y verás, lo lograrás Si pudieras volar, no dudarías en irte Las nubes cruzarás, y de ahí, y de ahí no volverás Y de ahí, y de ahí no volverás Y de ahí, y de ahí no volverás Hasta un sonido carente de amabilidad Que en mil pedazos rompió ese antiguo cristal Cansado de esa jaula que es tu prisión Hoy la abandonas sin mirar hacia atrás Tu corazón golpea fuerte en tu interior Respira ya, tus alas debes desplegar Para volar Si pudieras correr, dices que lo lograrías Y sigues esa voz Ven aquí, ven aquí, lo lograrás Si logras avanzar Encontrarás lo que buscas Hacia la libertad Y el azul, el azul, cielo cruzar El azul, el azul, cielo cruzar El azul, el azul, cielo cruzar Si vienes a dudar Y vuelves a caer No importará Levántate No dejes de seguir la luz Si pudieras volar No dudar No dudarías en irte Las nubes cruzarás Y de ahí Y de ahí, y de ahí No volverás Si logras avanzar Encontrarás lo que buscas Hacia la libertad Y el azul, el azul, cielo cruzar 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 No색, no margen Y de ahí Le